GreatSchools.com es un sitio, es una agencia totalmente aparte de los distritos que califica las escuelas. Ahora, hay algo bueno y malo en eso. Dime. Lo bueno es que te das cuenta del promedio de cómo califican los... cómo son los resultados de los estudiantes en sus exámenes de estándar estatales de matemática, de inglés. Cómo es el rendimiento académico. Lo que es un poquito malo es que no están actualizados constantemente y se meten también los comentarios negativos. Y cuando hay comentarios negativos, como que elimina y se apodera de los positivos. Oye, pero si hablamos de una evaluación tipo Yelp, donde los clientes son los que suben su crítica de los negocios, aquí serán los papás, nene, los que van a subir las críticas de las escuelas. O sea, tú te vas a este tipo de aplicación que se dedique nada más a evaluar escuelas públicas del estado o del distrito y serán los papás que digan, esta escuela es buena, esta escuela es mala. No, no se me hace justo con Yelp, porque Yelp se dedica a dar estrellitas nada más, que una estrella, que dos, que tres, cinco, siendo lo mejor. Pero al final del día, ¿cuál es la mejor recomendación, ya sea un restaurante, una película, cuál es la mejor recomendación de boca en boca? Sí, tiene razón. Pero aquí lo triste de Yelp es que nada más se meten, por lo general, en las escuelas, la gente que tiene un problema con la escuela y la gente que tiene cosas buenas que decir, la escuela no se meten a dar un buen review. Ah, bueno. Entonces tiene que estar balanceado. Eso no es problema ya del sistema. Es que la gente se deja llevar por los comentarios, más que nada. A veces les va el gorro, la estrellita, y se van más bien por los comentarios. Yo he dejado de ir a un restaurante, o no ir a un restaurante, aunque esté muy de moda, nada más leo comentarios, no, me trataron mal, me sirvieron la comida fría y ya no voy. Porque yo sí me guío por esos comentarios. Yo por la letra que tenga en la vitrina. Aparte, ¿no? Aparte, ¿no? Que la A, la B. Yo me fijo hasta en las fotos, en la presentación. Ya. Entonces, no sé, lo de Yelp se me hace así como que, al final el diómar, uno como mamá y papá, no podemos depender de lo que diga Yelp o lo que diga greatschools.com, porque no está actualizado al 100%. Uno tiene que ir físicamente al plantel y hacer su propio research, sacarlo de verdad, los datos oficiales del estado de esa escuela. Déjate una pregunta, ahora que estamos buscando la secundaria para la pingüinita mayor. ¿Has hablado con tus amigas, mamás de otras estudiantes? Yo he hablado, mira. ¿Es lo mismo que Yelp? No, yo más que... Estás preguntándole a otra mamá, oye, ¿qué piensas de esta escuela? Pero más que hablar con las mamás, para ahora sí que tantearle el agua a los camotes, como dice mi mamá, yo más que nada me apoyo muchísimo en los maestros. Yo hablo mucho con los maestros. Los maestros son empleados, no te van a decir nada negativo. No, no con los maestros de la nueva escuela, con los maestros de la actual escuela de las niñas que saben de cómo funcionan otras escuelas y tienen más bien esas cifras más verídicas y menos, como te digo, menos afectadas por comentarios negativos de un papá que tuvo una mala experiencia y por ende va a influenciar en la opinión de otros padres. Entonces